Muy buenas amigos de YouTube, soy GameParley y si aún no es un nuevo video de Super Smash Bros. para 3DS Bien le he cambiado el nombre del juego a la consola, el nombre de Dios mío, el idioma Y vamos a seguir con las modalidades de Classic, porque esta miniserie se trata de eso, de ir mostrando todas las cosas que contiene Super Smash Bros. a 3DS Pero sin querer tanto spoiler Y bien, bueno esta parte ya la hemos visto bastantes veces, entre más difícil y más recompensas Pero no voy a hacer eso porque me va a matar un montón de veces, voy a dejarlo, no sé, como por ejemplo No es demasiado fácil, no en este, espero que no me maten, o sea que no pierda todas las cosas que voy a obtener Bien, aquí son tres caminos, yo escogí el de Olimar y dependiendo, o sea que camino, bueno Nos enfrentaremos diferentes personajes de Smash Bros. para 3DS Y dependiendo, o sea, de quien sea, de que camino sea, va a ser diferente desafío, puede ser contra 2 O sea, en equipo como en este caso, contra 2, o en el total de los casos, 3 contra 1, o sea contra mí O simplemente puede ser de metal, el personaje, o gigante Bueno, aquí he visto que hay dos tipos de gigante, gigante normal y gigante XXL O sea, como que me he quedado como que, wow, cual, hey, me han derrotado a Tlón Sombrío Como le dicen la mayoría de por allí, Tlón Sombrío Y me he quedado sin él, o sea que tengo que enfrentarme a los 2 contra 1 Bueno, hoy sí, esto sí se vuelve difícil, a eso me refería con que por eso no lo quería tan difícil Wow, maldito, por lo menos tengo dos vidas Algo que no me ha gustado es que no puedo escoger cuántas vidas puedo obtener en el caso este De entrada Classic, en todos los Classic hemos visto que, bien, ya están Que se puede elegir cuántas vidas, de una a cinco Pero en este caso otro que no se puede, uno lo ha logrado investigar bien Bien, ya pasamos a la primera apenas O sea que me falta todavía bastante Como pueden observar en la pantalla de abajo, ahí dice, en cheque, que es por el lado que me he ido No, es la, es la, ya, veces que he completado y solamente uno Veo ahora, este es contra Sonic gigante Y ahora, en otra ocasión he visto que sale, te amo Sonic XXL Que es lo mismo prácticamente Bien, no, no me voy a enfocar tanto en este Este Sonic solo lo voy a echar por acá Vete para allá, Sonic, bien, ya está Bien, se fijaron que fácil Pero bueno Son truquillos que se pueden hacer en este Super Smash Bros Desde hace bastante, desde el melee lo hacía Me enfocaba en los lados o en los bordes y lo mandaba al carajo Ok, vamos a, uff Ojo, ven A eso me refería a tres contra uno Y va a observar Junior Y la de parte de abajo es la recompensa que vas a obtener si lo vas a completar, digamos, entre comillas, el desafío Así que bien Si ven esa, ese tipo de llave, no sé Son, por ejemplo, personalizaciones de personajes Así que, bueno, es recomendable hacer esas Bien, miren, miren Bien, o que OP es Que OP absorbe los ataques con su ataque PSI Bien, venga, ya falta Uff, me está dando cabal a mí, solamente a mí Ok, veamos donde No hay diablos Bueno, aquí Amplichager O Aldeano Es fácil de derrotar Bien, ya que fue Bowser Junior Debo admitirlo que Esto es un poco muy fácil Por el simple hecho de que aquí los Entre todos se atacan No son equipos Así que Oh, oh, oh No, 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 no Uff Que esquivada, Dios Eso me iba a mandar seguro Hacia, hacia, hacia afuera Wow, que esquivada esa Que OP Me es OP Bien, veamos Hola Bien, bien, bien No, la, la Roldeano, no No, me, me cogió En el sentido de gemelo A mi me usará Maldito villager Venga, 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 venga No, diablos Venga, venga, venga Ay, diablos, no se pudo Bueno, y ustedes que no se pueden ir Esto se va a hacer muy largo Bien Homeroom Ay, diablos, me agarró Pablutena, vete, shushu Fuera, Pablutena No, por qué Ay, la esquivó, maldito sea Ay, no, diablos, un pokémon, no Diablos Vete, Pablutena Shushu, shushu Bien Dos por uno, bien Hasta mañana me iban a celebrar Net, net, net Venga, ahora Quiero ver Bien, eso me refería He obtenido un movimiento especial De Pac-Man en el caso No solamente de uno solo O sea, en el caso de Ness Puede ser de varios personajes Lo que puedo obtener Bien, me iré por este camino Uf, bien, solamente uno Y es un poco, un poco normal esto Venga, y ahora Ay, diablos No conseguiré nada O sea, esto es al azar O sea, puede conseguir algo O no puedo conseguir nada En el caso de este Venga, fuera Shushu Venga Ay, diablos, se puso el escudo Eh Dejad Ya vas con tu cosa esta Que no sé de qué lugar sea Pero bueno De qué juego sea No me acuerdo No sé si es de Kirikaris No me acuerdo muy bien O no sé Lo hace mejor más a Star Fox No sé Bien, el cohete de Pikmin Ay, diablos Venga Deja de huir Venga por aquí Fox Por aquí va a caer el cohete Ay, diablos Ya no lo pude mandar Ya me empieza a molestar Este tío Venga, fuera Shushu Bien, ya está Home run Y fuera Venga, ahora Bien, podemos ver Que en el caso de este No pude obtener nada Algo que sí me ha asombrado Es que ya no están Las cosas de De Diana Los circulitos de Smash O bien Ahora son Este era lo que antes Era Multiman Los Multiman Mealy Con el Multiman Brawl No me acuerdo Que salieron en el Mealy Desde el principio Ya hoy los dejaron Con los Mealy Cosa que no sé No me gustó mucho Prefería Las figuritas No sé De Brawl O los Los monstos Que salían en Brawl O los Hombres y mujeres Que salían en Mealy Las siluetas Esas Moradas Le daban ese toque Estilo de Wow Que épico Pero con los Mealy Para No sé Para mí me gustó Personal No me gustó Bien Fuera Shoo Eh Bien Ya estuvo Debe admitir Que eso de modo Difícil Cuesta Demasiado Cuesta Y no se van De un solo Eso es lo que me molesta O lo que me ha asombrado Un poco Que no se van tan rápido Tienes que darle Como uno o dos golpes O dependiendo De como sea El golpe que le des Y bien Llamamos por Mr. Masterhand El camino de arriba morado Es difícil En el sentido De que bueno Dejaré que ustedes Lo averiven por su cuenta Cuando obtengan el juego Cosa que no le Esa cosa Si no le voy a expolear Solo le voy a mostrar Esta batalla De Masterhand La anterior Pues es la más difícil Un nuevo modo Que me ha gustado De Ay diablo Me aturdeó Un modo que me ha gustado De 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 este Super Smash Bros Está 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 bastante bien En el caso O sea Administrativo Oh no Me he agarrado Típico de Masterhand Ey Me lo re Me lo re Estafar Un poco tiempo Oh oh Cuidado con estas cosas Tira esta Para mandarme Hacia arriba Obviamente Y que me Me vaya Hacia Fuera de la Región Del escenario Y pierdo una vida Pero no tan No tan fácil Ey Ok Ay que idiota Si esto no es reflejo No lo absorbe Tampoco Oh oh Ya me va a agarrar Ah diablo No Oh Está tirando Unas cosas Moradas Eh Rosadas Significa que Que eso me puede dormir Bien Ja 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 Lo esquive a tiempo Ya estuvo Perfecto Ja 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 Que fácil No Esta Estuvo Bastante fácil Por la modalidad No te dicen que Así va a ser siempre Se los aseguro Bien Obtuvimos Bastante buenas cosas Y déjenme decirles Que Esto quiere hacerlo Con ustedes Para que vean Wow Que Que genial Había dejado A Ness Para Para hacerlo Con ustedes Porque lo anterior Ya lo había hecho Con otros personajes Que se fijan Ahí atrás Está bastante Genial Esto Y ahora Bueno Apretaré Star Para adelantar Los créditos Si Ahorita Star Perfecto Esto Bueno Lo haré En el video Final Ya van a ver El T Se recuerdan Se recuerdan Desde mi list Ibas Como Un tipo Espacio O lo que sea Ibas Haciendo Hits O sea Puntos Por disparar Los Nombre De los Creadores Pero En este caso He querido Evadirlo Por no alargar Tanto el video Ya pronto Lo haré Bien Lo dejaré Para el final Ya solo Bueno Me queda poco No mostraré Todo obviamente Pero si lo esencial Lo que si me gustó Y bueno Dejaré hasta aquí Este video Bueno Me ha gustado Esta modalidad De classic Clásica Después haremos El all star Y bueno Me parece genial Gracias por estar aquí Y nos vemos Oh si Les quería mostrar El El nuevo tema Para mi Nintendo 3DS Que he acabado de obtener Esta demasiado genial El de Link Obviamente De The Legend of Zelda Esta bastante OP Me gusta la musiquita Que suena al final Pero bueno Eso ha sido todo Los veo en el próximo video Un saludo Chao